¡Egunon! Hoy me he levantado con mucha energía y voy a hacerme un desayuno de chapeldunes. Unos huevos con chorizo y una botella de sagardo. Bueno, aunque la última vez se me rompieron todos los huevos y creo que chorizo no hay. Bah, me va a salir todo mal, así que mejor no hago nada. Tranquilo, hombre. Me he levantado temprano y he hecho café para todos. Toma, hay que ponerse las pilas con la casa, que si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie. Oye, a mí no me mires, que yo no he hecho nada. Pues eso, tú nunca haces nada, todo el día ahí tumbado. Si es por ti, estas plantas estarían muertas. Hay que cuidar del medio ambiente. Esas plantas son de plástico. Pues precisamente, ahora mismo las voy a reciclar al contenedor amarillo. Está sonando el intercomunicador galáctico. Algo grave está pasando. Yo no sé si coger, eh. Ha, ha, ha. Soy Urcutron. Esta vez acabaré con vosotros, Supertrionics. . . . . . . ¡Gracias!